Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, el número 905 lo presentamos desde la costanera general San Martín con saludos especiales para Agustina Garay que estuvo de cumpleaños, para Anita Farisano que festejó su primer añito, un cariño para ella y para sus padres Hilda y Carlitos, también Roberto Ayala cumplió años el día 26, los saludamos y hacemos lo propio con Antonella Figueredo. La primera nota tiene que ver con el inicio del ciclo lectivo en el Colegio San José con importantes novedades. La verdad que sí, un año muy especial, recibimos por primera vez dos grupos de alumnos varones, tanto en el nivel inicial como en el nivel secundario, en estos 120 años del colegio es toda una novedad. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Cómo ocurre? En realidad desde hace varios años las familias del colegio vienen haciéndonos la pregunta, ¿cuándo vamos a poder también traer a nuestros hijos varones? Hace dos o tres años ya lo hemos tomado como un pedido que había que darle respuesta, los docentes nos fuimos capacitando en distintas áreas, el tema por ejemplo que la ley nos pone de educación sexual integral, también nuestros docentes han hecho cursos de esto, hemos ido incorporando profesores varones y bueno, el año pasado hemos abierto la inscripción. Primero para los hermanitos, primero para los hermanitos e hijos de nuestro personal y con ellos ya cubrimos el jardín de infantes, así que prácticamente no hubo difusión hacia el exterior por el tema de los niños de tres años. Por ser el primer año mantuvimos un 60% de mujeres, 40% de varones, el año que viene si Dios quiere ya llegaremos al 50-50. Y vamos a comenzar también, hemos comenzado esta mañana con los de primer año del secundario, tampoco podemos hacerlo en primer grado porque las salas nuestras de cinco ya vienen muy llenas para hacer cuatro primeros grados, pero en el transcurrir de la escuela primaria algunas vacantes iban quedando, entonces sí pudimos darle la oportunidad a un grupo de varones, se habían presentado 30 interesados, 20 de ellos rindieron el examen de nivelación y 16 tuvieron la oportunidad de entrar. Imagino que muchas expectativas y a lo largo del año irán evaluando el acierto de la decisión. Exacto, hay muchas expectativas, hay mucho apoyo de los docentes también, hemos incorporado a profesores tanto en el nivel inicial como en el secundario de educación física, hay otros profesores varones también en el área de tecnología, en el área de catequesis, pastoral, así que de a poquito iremos dando respuesta con distintas actividades, convocando a las familias, buscando que sea realmente una oportunidad de crecimiento para todos. La vida es mixta, nosotros en el colegio tenemos que dar respuesta también a eso, en la sociedad convivimos varones y mujeres, por eso es que hemos tomado esta decisión también y dándole cause a esto pretendemos formar buenos ciudadanos, tanto mujeres como varones.